Las opiniones aquí emitidas no son responsabilidad de este programa, en ningún caso reflejan la opinión, criterio o posición del grupo publicitario colosal, y están completamente ligadas al criterio o ideas de la persona o personas que comparten dichos comentarios. Bienvenidos a nuestro resumen semanal de Colosal Informa. Esta semana queremos darle la bienvenida a Telesur Costa Rica, quienes a partir de hoy se unen a los canales TV Sur de Pérez Celedón y Tele1 en la zona de Occidente, quienes retransmiten nuestro noticiero. Muchas gracias y les deseamos muchos éxitos. De inmediato vamos con las informaciones. Un artista de Palmar Norte ha hecho unos maravillosos murales en el gimnasio del Colegio Profesional de Palmar Norte. Carlos Ríguez es un pintor de murales de Palmar Norte, que al enterarse que el colegio estaba celebrando su 60 aniversario, tomó la iniciativa de pintar varios murales en el gimnasio de esta institución para embellecerlo. Yo he sido una persona que siempre me he identificado por hacer murales a Don Noren y yo vine y le pedí permiso al director para decorar en base a la historia de este colegio, la institución, verdad, el gimnasio, para dejar plasmado arte y cuando la gente vea que encuentre esto muy bonito. ¿Dentro de las figuras? ¿Qué estás pintando? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, como sabemos, aquí existen muchos jaguares, la mariposa morfo, tengo la mariposa morfo, los jaguares, parte de la playa que es lo que representa nuestro distrito, cantón de Osa. Y por ahí tengo a los que están jugando y los que hacen deporte como voleibol, básquetbol y una serie de actividades más, verdad, estoy dejando también lo que es el fútbol femenino plasmado, de hecho con una jugada de una muchacha a la rabona y también pues la bola que representa lo que es el básquetbol que se practica aquí en este gimnasio con todos los estudiantes de esta institución. Reyes realiza estos trabajos sin ningún costo, por el amor que le tiene a su pueblo. Yo hago este trabajo, Don Oren, porque quiero a Palmar, me gusta a Palmar, amo a la gente de Palmar, esta institución necesita muchísima ayuda, Bruno, y yo soy uno de los que estoy aportando para que se vea bonito mi pueblo. Yo me siento orgulloso de este Palmar y por eso es que estoy regalando el arte a Don Oren aquí en esta institución. Entre los murales que más le gusta pintar son los que representan a la naturaleza, pero también realiza titulaciones en comercios y dibujos de cualquier clase, así que si usted quiere contratar los servicios de este artista, lo puede hacer a través del número de teléfono 8439-3737. Como parte del proyecto de la banda para las fiestas patrias, la escuela La Fuente de la 22 de octubre necesita ayuda, pues les están haciendo falta 15 liras. La banda de la escuela La Fuente, 22 de octubre, se prepara para las fiestas patrias. Como todos saben, los últimos dos años por la pandemia, pues no ha sido posible organizar estos grupos. Y pues a pesar de que integramos los estudiantes de los grados más altos, de cuarto, quinto y sexto, los niños querían participar, tenían muchas ganas y desde que entraron comenzaron a preguntar por la banda. Entonces nos decidimos a formar, pero por bendición de Dios, porque eso es una bendición, en los tambores se nos integraron 50 estudiantes. Y bueno, por dicho ahí, hemos ido pulseándola y ya tenemos los instrumentos para ellos. Nos faltan comprar algunos repuestos y comprar un par de tambores todavía más, pero prácticamente ya tenemos ajustados lo que es los tambores. Pero con las liras sí hemos tenido un problemita más grande, igual problema bendición, porque ya se nos metieron 28 estudiantes. Normalmente uno maneja un grupo de 15, 12 liras y pues este año ellas querían participar y entonces nos decidimos a entrar al reto de hacer el grupo grande y mantener los 28. Pero la institución pues cuenta con 12 liras, nos faltan todavía 16, 16, 15. En esta semana casualmente hicimos una actividad con los pares de familia de las mismas liras, hicimos una tómbola y rifamos una lira, con la intención de que le quedara alguna estudiante de la escuela, que quedara ella con su propia lira y que con los fondos que nos queden, pues comprar otra. También nos hemos dado la tarea de hablar con algunos señores del comercio y algunos nos han respondido, nos han donado tres liras, pero sí, todavía nos falta bastante. En la escuela hacen un llamado a que si usted tiene una lira en desuso, la pueda donar a la institución. Tal vez familias que tienen alguna lira en su casa, que esté en buen estado, a veces los niños cuando estaban en la escuela, practicaron y ya después ya quedó alguien de sus, entonces si existe alguna de esas liras en las casas de los vecinos, pues que quieran traerla aquí a la escuela, la recibimos con mucho gusto. Y también pues si algún integrante del comercio nos quiere ayudar, nos beneficiaría mucho a los estudiantes. Si alguno está interesado en ayudarnos, puede contactarme a mí al teléfono 8314-5636 o aquí en la institución al 2783-5233. Un nuevo proyecto de ley busca prohibir la doble postulación en elecciones nacionales, es decir, una persona que ocupe una candidatura o diputación no podrá aspirar a la misma vez por la presidencia de la república. La legislación no impide la doble postulación, por eso los excandidatos presidenciales Eliezer Feinstein y Fabricio Alvarado tuvieron la oportunidad de obtener una curul pese a no llegar a la casa presidencial. Un 69% de los costarricenses tiene la percepción de que el presidente de la república, Rodrigo Chávez, ha cumplido sus promesas de campaña hasta el momento, a poco de alcanzar los 100 días de gobierno. Los datos provienen de una encuesta elaborada por el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Según los resultados de este estudio, 7 de cada 10 chicos creen que la administración Chávez-Robles habrá tenido un buen gobierno al cierre de su periodo, mientras que un 70% de los entrevistados afirma que el ejecutivo hasta el momento ha sido bueno o muy bueno en su gestión. Agustín Gómez, jefe de la unidad de estadística de este centro de investigación, mencionó que 6 de cada 10 ciudadanos consideran que se ha atacado la corrupción. El presidente de la república, Rodrigo Chávez, y la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, aseguran que la vacunación contra el COVID-19 ya no es obligatoria en territorio nacional, cambio que justifican al señalar que la Comisión Nacional de Vacunación ha sesionado de manera ilegal desde el año 2020, debido al vencimiento que se encontró dentro del mencionado ente en el nombramiento de los representantes de la Caja Costarricense del Seguro Social y de la Asociación Costarricense de Pediatría. Se trata de los miembros de apellidos Marín Piva y Porras Madrigal, quienes habrían guardado silencio ante el vencimiento de su designación. Tras los llamados que hubo antes de la romería sobre no llevar mascotas debido al daño que podría causarles caminar tantas horas, grupos animalistas rescataron a 22 perros. Por otro lado, según el reporte de la Asociación Ava Animal, 7 de los 22 perros ya fueron buscados por sus dueños. Sin embargo, 11 de ellos fueron llevados al Centro de Educación para el Cuido Animal. Asimismo, si su perro fue llevado al Centro de Atención Veterinaria de Cartago, deberá hacer todos los trámites para que le puedan regresar a su mascota. Los rescatistas los han bautizado con diferentes nombres como Patas, Melo, Gusgus, entre otros. Casa Roland Golfito te presenta un evento de lujo para mamá, jueves 18 de agosto, 7 de la noche, Gaviota en vivo. Un espectáculo imperdible para celebrar el Día de Mamá. Todos los éxitos de Gaviota. Además, puedes reservar tu cena al 87-750-180. Te invitan Colosal FM y Cable Centro. Llegó el mes para consentir a mamá en Supermercado Noaiza. Usted podría ser una de las ganadoras que tenemos todas las semanas de paquetes de comidas del Hornito de Cay, tratamiento de limpieza facial de Fisio Nova, cenas en Restaurante La Moderna, diseño de cejas y pestañas, manicura completa y 5 órdenes de compra por 100.000 colones cada una. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate cómo participar. En agosto, celebramos a mamá todo el mes. Supermercado Noaiza, para sentirse en casa desde 1970. Hey, mis amigos, ¿cómo están? Soy Michael Blake y regresa la séptima edición de Impacto Tadorino, el mejor evento de la zona sur desde el rondel de Naranjo de Laurelo, obviamente. Y ojo, porque se viene lo mejor de producción de Blake y Viques y Cañeros al Extremo, como los dos grupos de moda en Costa Rica en estos momentos, en la animación, Miguel Gutiérrez, Michael Blake, Minko Arguez, el tigre Tony, en la música, el DJ Lesna. Además de eso, desde Guanacaste, la ganadería, Hacienda Santa Rosa, Rancho Capú, Rancho Centenario, de la zona sur, La Gloria, mis abuelos, mis hijos, Don Elías, La Lucha y Noa. Es este 3 de agosto a las 7 de la noche, un evento que usted no se quiere perder. Estimados clientes de Cablecentro, se les comunica que hemos implementado un nuevo sistema automatizado que desconectará a todos los clientes con saldos pendientes al día 4 después del mes vencido. Al momento de ponerse al día, el sistema reconectará su servicio automáticamente. Evítese inconvenientes manteniendo su cuenta al día. Cablecentro Digital, innovamos para brindarle un mejor servicio. ¿Sabías qué? La Universidad Castro Carazo, sede regional de Paso Canoas, te ofrece maestría en Administración educativa, administración de negocios, administración de negocios con énfasis en servicios de salud. Inscripciones abiertas hasta el 30 de junio. Universidad Castro Carazo, liderazgo de excelencia. Continuamos con más informaciones acá en Colosal Informa. Para colaborar con el rescate de la cultura en el Cantón de Corredores, un grupo de 13 damitas formaron el nuevo grupo folclórico Perlas del Sur. Desde el 1 de octubre del 2021, tres docentes se unieron para hacer un nuevo grupo de baile folclórico, el cual se llama Perlas del Sur. Estuvimos pensando y analizando qué nombre ponerle. Ahí entre todas pensamos y pensamos y nos veíamos como esas perlas y al final decidimos ponerle Perlas del Sur. Cuando el grupo se creó con el objetivo de resaltar esa cultura de folclórico, de rescatar, porque aquí en la zona se ha perdido. Y nunca había existido tampoco, bueno, hasta tal vez hace muchos años sí, existió un grupo de docentes donde eran maestras. Entonces quisimos como volver a rescatar eso. Y también es vacilón porque la mayoría que estamos era como un sueño que no pudimos realizar desde niñas. Muchos de nosotros quisimos bailar y por factores económicos y otras razones no pudimos. Y ahora lo vemos así como un sueño realizado. El grupo ya ha hecho sus primeras presentaciones en público, lo que ha sido muy emocionante para sus integrantes. En la actualidad Perlas del Sur está integrado por 13 mujeres. Por ahorita lojamos solo mujeres porque ella nunca nos apareció de los hombres, ¿verdad? Entonces decidimos hacerlo de solo mujeres. Las fotografías están adaptadas a nosotras que somos mujeres. Ahorita tenemos un bloque que está dedicado al Cantón de Corredores. Ese bloque consta de cuatro canciones, que es Corredores, Amanecer de mi Pueblo y otras dos más que tenemos ahí, El Maizal. Y hay falta una que todavía tenemos que terminarla de montar, pero sí, el montaje dura aproximadamente como 20 minutos. En realidad siempre desde pequeñilla salía en bailes típicos. Pero hasta ahora, pues, que se conformó el grupo, nos volvimos a inscribir en este grupo que Zayda quiso formar. Llevamos casi un año ensayando y, bueno, ahora el 25 de julio, que fue como el estreno del grupo, hemos tenido bonita aceptación del público, de la gente. Sí, ya nos llamaron de un colegio para que fuéramos a participar. Y, bueno, si está la posibilidad ahora de seguir participando, igual lo vamos a hacer. Perlas del Sur es un grupo que hemos hecho que el trabajo colaborativo se haya desarrollado cada vez más. Y creo que por eso ya vamos a cumplir, a poquitos días de cumplir ya un año de haberse formado. Y eso es lo que nos ha hecho a nosotros todavía permanecer, ¿verdad? En equipo. Súper. Es una, veámoslo así ahorita, como una actividad, ¿verdad? O sea, primero en mi corazón nació así como algo de, digo, bueno, como un pasatiempo, ¿verdad? Pero se fue como formando, ¿verdad? Como ya uno lo ve como más vivo día o semana a semana, ¿verdad? Jueves a jueves. Entonces ya se adquirió como un compromiso, ¿verdad? Una responsabilidad. Es una experiencia bastante bonita porque uno lo ve muy sencillo, muy fácil. Incluso en las presentaciones y se ve tan lindo y uno dice, yo también quiero. Pero a la hora de llegar y meterse de lleno y participar en los ensayos, formar las coreografías. Entonces ya uno entiende y ve lo difícil y la dificultad que lleva. Cada paso, cada coordinación con el siguiente compañero, con la música, con los movimientos. Entonces ya ve uno la otra perspectiva, la parte más complicada del baile. Si a usted le gustaría invitar a estas damitas, puede comunicarse al 8780-3004 y engalane su evento con el grupo folclórico Perlas del Sur. Con el fin de brindar un espacio adecuado para que las madres alimenten a sus hijos, se inauguró una nueva sala de lactancia en el Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés. Cortamos esa cinta y le damos un fuerte aplauso por este importante proyecto. El Hospital Tomás Casas ha inaugurado una nueva sala de lactancia materna, con una inversión de más de 6 millones de colones. Estamos hoy celebrando un acto importante, es la inauguración de las salas de lactancia materna en el marco de la celebración mundial de la Semana de Lactancia Materna. Este hospital está comprometido, este hospital quiere fomentar y proteger la lactancia materna, apoyando y educando a las funcionarias. Sabemos que si fomentamos la lactancia exclusiva, vamos a darle a los niños y a las niñas salud. Una salud que se va a heredar de generación en generación y estamos convencidos de que con este apoyo, de que con el apoyo adecuado, la motivación adecuada, nuestras madres van a poder alcanzar la lactancia exclusiva. Más que todo el esfuerzo es un esfuerzo financiero que tuvo que hacer la unidad, ¿verdad? Buscar dinero dentro de las partidas que teníamos para lograr poder llevar a cabo este proyecto. Este proyecto tiene un financiamiento de 6 millones. Dentro de esto, como podemos ver, pudimos adquirir una refri, el extractor de leche, aclimatizarlo y en sí, pues todo el esfuerzo vale cuando uno ve todo esto tan hermoso, ¿verdad? Y saber de que las mamás son las que van a disfrutar esto y que no se pierda ese vínculo entre mamá e hijo y como decía la compañera, la lactancia es el mejor alimento que le puede notar a los bebés. Principalmente es la satisfacción de nosotros con el cumplimiento del deber, para el cumplimiento con las políticas de salud de la institución, pero principalmente con el deber que tenemos como seres humanos para con las mujeres y su sagrado derecho a la lactancia, de que puedan tener un lugar apropiado, cómodo, con clima adecuado para ella y su bebé, entretenido y sobre todo privado. Casa Roland Golfito te presenta un evento de lujo para mamá, jueves 18 de agosto, 7 de la noche, Gaviota en vivo. Un espectáculo imperdible para celebrar el Día de Mamá, todos los éxitos de Gaviota. Además, puedes reservar tu cena al 87-750-180. Te invitan Colosal FM y Cable Centro. Llegó el mes para consentir a mamá en Supermercado Noaiza. Usted podría ser una de las ganadoras que tenemos todas las semanas de paquetes de comidas del Hornito de Cay, tratamiento de limpieza facial de Fisio Nova, cenas en Restaurante La Moderna, diseño de cejas y pestañas, manicura completa y 5 órdenes de compra por 100.000 colones cada una. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate cómo participar. En agosto celebramos a mamá todo el mes. Supermercado Noaiza. Para sentirse en casa. Desde 1970. Hey, mis amigos, ¿cómo están? Soy Michael Blake y regresa a la séptima edición de Impacto Tadobrino, el mejor evento de la zona sur desde el rondel de Naranjo de Laurel, obviamente, y ojo porque se viene lo mejor de producción de Blake y Viques y Cañeros al Extremo, los dos grupos de moda en Costa Rica de estos momentos, en la animación, Miguel Gutiérrez, Michael Blake, Mincargueas, el Tigre Tony, en la música, el DJ Lena, además de eso, desde Guanacaste, la ganarías Hacienda Santa Rosa, Rancho Capú, Rancho Centenario de la zona sur, la gloria a mis abuelos, mis hijos, Don Elías, la lucha, y Noa, es este 13 de agosto a las 7 de la noche, un evento que usted no se quiere perder. Estimados clientes de Cablecentro, se les comunica que hemos implementado un nuevo sistema automatizado que desconectará a todos los clientes con saldos pendientes al día 4 después del mes vencido. Al momento de ponerse al día, el sistema reconectará su servicio automáticamente. Evítese inconvenientes manteniendo su cuenta al día. Cablecentro Digital, innovamos para brindarle un mejor servicio. ¿Sabías qué? La Universidad Castro Carazo, sede regional de Paso Canoas, te ofrece maestría en Administración educativa, Administración de negocios, Administración de negocios con énfasis en servicios de salud, inscripciones abiertas hasta el 30 de junio. Universidad Castro Carazo, liderazgo de excelencia. Más noticias en Colosal informa varios jerárquicos del gobierno realizaron una gira de trabajo en la zona sur para escuchar a la población y conocer sus necesidades. Con el fin de acercar el gobierno central a las comunidades de la zona sur, este fin de semana se realizaron dos reuniones públicas a las que asistieron ministros, directores ejecutivos de varias instituciones y diputados. Ayer estuvimos en Buenos Aires y atendimos más de 300 personas distribuidas entre jerarcas, diputados y representantes de instituciones. Estuvo muy bien, la gente muy contenta, muy agradecida. Y hoy igual aquí en Golfito, lo mismo, la gente muy contenta, ha concurrido mucha gente a visitarnos, a consultar, a traer sus propuestas y en el deseo de que les podamos colaborar, ayudar a resolver. Colosal informa, habló con algunos de los jerarcas sobre los proyectos en los que trabajan para la zona sur del país. Como región brunca, el MAC, contamos con 10 agencias de extensión para ofrecer justamente el servicio de extensión y asistencia técnica a los productores agropecuarios y generalmente estos esfuerzos los hacemos sobre todo con productores y productoras asociados a organizaciones. Siempre el tema de la organización es importante para lograr mayores impactos en el trabajo que hacemos. La asistencia técnica se ha venido desarrollando a través también de lo que es la implementación de diferentes proyectos, proyectos de inversión en diferentes actividades productivas, tanto en la producción primaria como en iniciativas de valor agregado. Entonces, a ese nivel, estamos haciendo grandes esfuerzos buscando que la agricultura se pueda desarrollar cada vez si es posible con menores costos de producción y también cuidando de que se genere una productividad o rendimiento también adecuado. Bueno, en esta misma semana se realizó un proyecto de la presentación de la nueva dirección de inteligencia policial del Ministerio de Seguridad Pública. En este sentido, pues vamos a trabajar en conjunto con unidades como Roy J, como la DIS, como la PCD, en este caso sobre todo de microtráfico. En este caso, uno de los flageles importantes en este momento es la droga, pero sobre todo el narcomenudeo. En este sentido, vamos a realizar un ataque en forma directa a esas situaciones de narcomenudeo con el objeto de ir minimizando un poco las acciones delictivas que se dan también asociadas a este tipo de fenómeno criminal. Existe además una comisión centroamericana contra el robo y tráfico de vehículos a nivel de toda Centroamérica. En este caso, ayer fueron recuperados dos vehículos que fueron robados en Panamá. En conjunto con OIJ y con otras instituciones, pues estamos trabajando también con las policías a nivel internacional, con los países amigos, con el objeto también de ir responsabilizando a las personas que son, en este caso, participantes en esas redes de robo vehículos con el objeto de también judicializar esos casos. En estas comisiones participa el OIJ, participa la Fiscalía, participa la Policía Fiscal y en realidad todos los organismos que son encargados del orden público de nuestro país, en conjunto con los del resto de Centroamérica y el Caribe. Creo importante resaltar que el nuevo presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, don Víctor Julio Carvajal, es un vecino de la zona sur, él es cotobruceño, específicamente de la comunidad de Zabalito y tiene una visión interesante que lleva al CNP a modernizarse y a pensar y a encambiar la prioridad hacia el productor primario. Y cuando le hablo del productor primario es el productor, el agricultor, el ganadero que se ensucia las manos y que normalmente trabaja para poder colocar su producto pero no es el vendedor final. La idea es transformar el PAI para que ya no esté tan enfocado a las agroempresas sino también la prioridad sea el productor primario eliminar intermediarios dentro de la cadena para lograr obtener un mejor precio para los productores de nuestra zona. Hay que recordar que la región Brunca es una zona en la que su principal actividad económica es el agro entonces pretendemos distribuir mejor la riqueza distribuir mejor los ingresos de este mercado cautivo como es el programa de abastecimiento institucional y tratar de aprovechar las oportunidades que nos brinda el gobierno actual para trabajar muy de la mano con el productor. En realidad la zona sur del país se ha convertido en los últimos años una de las zonas más importantes para el desarrollo turístico de Costa Rica sobre todo para el futuro. Tienen unas bellezas escénicas impresionantes tienen montañas tienen zonas de costa tienen una cultura indígena importante que sin duda alguna se convierte en una frontera o aún por explorar para los turistas que visitan nuestro país como tal. Tradicionalmente ha ido creciendo el avistamiento de ballenas durante los últimos años miles de turistas han visitado la zona de Osa efectivamente para poder vivir en forma directa un fenómeno tan importante tan impresionante como es el avistamiento de ballenas así que invitamos nuevamente a los turistas a que visiten la zona sur que visiten la zona de Osa pero sobre todo que visiten más allá de los destinos que ya conocemos la zona sur tiene zonas impresionantes que faltan aún por descubrirse. gracias al esfuerzo de la Junta de Educación la Administración y los padres de familia se han logrado hacer varias mejoras en la Escuela de la Fuente 22 de Octubre en la Escuela La Fuente 22 de Octubre los docentes padres de familia y alumnos están muy contentos por las mejoras que han podido hacer a las instalaciones gracias al arduo trabajo de la Junta de Educación y la Administración se han realizado bastantes mejoras este espacio de la dirección se acaba de construir se construyó por la necesidad que teníamos de que había una sola oficina donde estaba la directora con otra funcionaria entonces no teníamos una privacidad para poder atender a los padres de familia o a los docentes cuando tenían que hacer consultas y estaba muy hacinado el espacio entonces se construyó este espacio pequeñito pero bueno acondicionado ahí para las necesidades de la dirección también se construyó el techado y el piso del aula de música tenemos como proyecto pues terminar de cerrar y ya terminar completamente esa parte ponerle piso de cerámica nos falta la cerámica pero ya está el piso cementado y una pared colocada nos falta una pared más y ahí los detalles para terminarlo también se hizo un techado entre el servicio sanitario de los estudiantes y el pabellón porque estaba no había paso totalmente techado entonces algunos se mojaban ahí a la hora de pasar se cementó en la parte de abajo porque se hacía mucho barrial también para que pudieran ellos tener un espacio más saciado más bonito y también se arregló la parte de atrás porque había un espacio un poquito feo ahí el portón de atrás y no estaba bien acondicionado para los niños y los padres de familia que vienen en aquella parte se techó la parte de afuera para que cuando los padres de familia están esperando ahora que hay tanta lluvia pues no se mojen tanto y bueno una de las mejoras más grandes que también se hicieron fue que se pintó todo el techo esto porque se estaba deteriorando ya había pasado la vida útil de la primera pintura que traen las láminas ya estábamos teniendo deterioro de la infraestructura entonces se arregló todo el techo se arregló toda la pintura Casa Roland Golfito te presenta un evento de lujo para mamá jueves 18 de agosto 7 de la noche Gaviota en vivo un espectáculo imperdible para celebrar el día de mamá todos los éxitos de Gaviota además puedes reservar tu cena al 87 75 01 80 te invitan Colosal FM y Cable Centro Llegó el mes para consentir a mamá en Supermercado Noaiza usted podría ser una de las ganadoras que tenemos todas las semanas de paquetes de comidas del Hornito de Cay tratamiento de limpieza facial de Fisio Nova cenas en Restaurante La Moderna diseño de cejas y pestañas manicura completa y cinco órdenes de compra por cien mil colones cada una síguenos en nuestras redes sociales y entérate cómo participar en agosto celebramos a mamá todo el mes Supermercado Loaiza para sentirse en casa desde mil novecientos setenta Hey mis amigos ¿Cómo están? Soy Michael Blake y regresa la séptima edición de Impacto Taurino el mejor evento de la zona sur desde el rondel de Naranjo de Laurel obviamente y ojo porque se viene lo mejor de producción de Blake y Viques y Cañeros al extremo los dos grupos de moda en Costa Rica en estos momentos en la animación Miguel Gutiérrez Michael Blake Mincho Argueas el tigre Tony en la música el DJ Lena además de eso desde Guanacaste la ganadería Hacienda Santa Rosa Rancho Capú Rancho Centenario de la zona sur La Gloria mis abuelos mis hijos Don Elías La Lucha y Noa es este 13 de agosto a las 7 de la noche un evento que usted no se quiere perder Estimados clientes de Cablecentro se les comunica que hemos implementado un nuevo sistema automatizado que desconectará a todos los clientes con saldos pendientes al día 4 después del mes vencido al momento de ponerse al día el sistema reconectará su servicio automáticamente evítese inconvenientes manteniendo su cuenta al día Cablecentro Digital innovamos para brindarle un mejor servicio ¿Sabías qué? La Universidad Castro Carazo sede regional de Paso Canoas te ofrece maestría en administración educativa administración de negocios administración de negocios con énfasis en servicios de salud inscripciones abiertas hasta el 30 de junio Universidad Castro Carazo liderazgo de excelencia Seguimos con más información a pesar de tener más de 30 años viviendo en langostino de pavones al menos 60 familias han recibido una orden de desalojo pues una asociación reclama esas tierras Desde el año de 1974 y hasta 1987 el estadounidense Danny Foley Briggs vivió en pavones de Golfito El gobierno de los Estados Unidos buscaba a Foley para juzgarlo por ser uno de los más grandes distribuidores de cocaína y marihuana a ese país Mientras el americano logró obtener el permiso de uso de la mayoría de la zona marítimo terrestre de Golfito y compró e inscribió muchos terrenos a nombre de sociedades suyas So I came down here and flew it and there happened to be pretty good waves and I saw the spot that he was talking about and I went into town and asked everyone where's this guy that owns this ranch and I said oh it's Cuyo's ranch and I found this Cuyo Lobo and I wrote him on line paper a contract one page and gave him a $10,000 deposit on this ranch did you just have $10,000 in cash in my pocket like a $100 in $100 why did you bring that much cash were you oh I had more cash than that but prior to 1992 there were no restrictions on how much cash could come into this country in 92 they changed the law Durante el tiempo que Foley estuvo en Pavones construyó escuelas puentes y hasta iglesias lo que lo hizo ganar el nombre del indiscutible dueño del pueblo el 12 de junio de 1987 Foley fue detenido en México y fue extraditado a los Estados Unidos donde la corte federal de los ángeles lo condenó a 18 años de prisión por haber introducido al menos 30 toneladas de marihuana a los Estados Unidos y Canadá entre los años de 1981 y 1986 la DEA sostiene que Danny Foley era amigo y socio de los reconocidos narcotraficantes Robert Livesco y Rafael Caro Quintero prófugos que se refugiaron en Costa Rica para la misma época cuando Foley fue encarcelado sus tierras en Pavones de Golfito fueron ocupadas por precaristas los cuales a la fecha tienen más de 30 años de ocuparlas aunque no tienen claridad al parecer esas tierras fueron trasladadas a nombre del Hospital Nacional de Niños pero en el año 2014 una sociedad anónima llamada Parque Pavones del Pacífico S.A. comenzó a pelear el derecho de las fincas donde hay registros que en julio del 2014 ganó en el Tribunal Segundo Civil Sección 1 el reconocimiento legítimo de ser los propietarios de la finca inscrita en el Registro Nacional en el mes de julio del 2022 los ocupantes de estas tierras han sido notificados de una orden de desalojo lo cual los tiene sumamente preocupados a todos aquí creo que nos preocupa porque no es fácil ver a la familia de uno que ha vivido aquí durante muchísimo tiempo que vengan a sacarlos y pues si se desalojan ciertas cantidades de familia que pasa con la escuela por ejemplo no es fácil ver a adultos mayores de casi 90 años que llegan a desalojarlos a sacarlos donde han vivido toda su vida a niños ver a niños ya en una ocasión pues vi niños llorando cuando los desalojan y no es nada alentador es muy desgarrador ver a una familia cuando le tiran todas las cositas afuera a mi cuando me informaron esto bueno para mi fue un caos porque yo pensé más que en todos los niños los nietos que son niños pequeñitos y mis papás que ya son adultos mayores entonces y ahí es todo yo no lo sabía porque cuando el oficial este que vino de fuerza pública me comentó verdad que que tenía un desalojo no no traía ningún documento pero ya y este le digo que de parte de quien me dice que de parte de pavones parque pavones y ahí para mi bueno pero yo ya había tenido un proceso le digo con esto con esta gente entonces me dice no pero en el 2012 o el 2014 algo así me dice ustedes si tuvieron ese encuentro dice pero no siguieron dice y después volvieron a reabrir el caso entonces yo no yo no fui comunicada de eso ¿cuántos son en su familia en su casa ahí o en donde usted vive? bueno en mi propiedad hay 8 8 casas verdad que son 14 casas en sí todas la habitan mis hijos y mis papás ahora viene el problema del desalojo que en realidad nos tomó con las manos arriba y de sorpresa porque nosotros no estábamos enterados de esto cuando en el 2008 este esta asociación anónima nos demandó nosotros sí pues aquí somos descartos recursos verdad no tenemos cómo pagar un abogado buscamos un abogado público y el abogado nos dejó el caso votado nosotros no hemos sido informados de nada de lo que se ha estado trabajando de parte de los que pelean estas tierras con nosotros verdad ¿qué va a pasar doña María con todas estas familias? pues eso es lo que no sabemos qué va a pasar con nosotros mis niños me preguntan a dónde vamos si nos llegan a sacar de aquí y pues yo les digo ya y no tenemos a dónde ir y esperamos pues que esta noticia se haga pública y que llegue a vida del presidente y nos puedan dar una solución ya porque creo que ya es tiempo y creo que tenemos derecho como costarricenses que somos y no extranjeros verdad que quizás en algún momento tuvieron estos terrenos con platas malas vidas y nosotros estamos aquí honestamente trabajando la tierra aquí lo que era monte y monte incluso no había carretera no había línea de electrificación no había nada y eso ha venido superando con el tiempo ¿conoce usted algunos problemas que recientemente se dan en la zona? bueno el problema ha sido de aquí de 2009 para acá con este parque pavones que ya no sabemos de dónde nació ni cómo llegó y ellos lo que quieren es este desalojar muchas familias pienso que sí porque ellos han tratado de negociar con nosotros pero no ofrecen nada más que se vayan casa roland golfito te presenta un evento de lujo para mamá jueves 18 de agosto 7 de la noche gaviota en vivo un espectáculo imperdible para celebrar el día de mamá todos los éxitos de gaviota además puedes reservar tu cena al 87 75 01 80 te invitan Colosal FM y Cable Centro llegó el mes para consentir a mamá en supermercado usted podría ser una de las ganadoras que tenemos todas las semanas de paquetes de comidas del hornito de CAI tratamiento de limpieza facial de Fisio Nova cenas en restaurante La Moderna diseño de cejas y pestañas manicura completa y 5 órdenes de compra por 100 mil colones cada una síguenos en nuestras redes sociales y entérate cómo participar en agosto celebramos a mamá todo el mes supermercado Loaiza para sentirse en casa desde 1970 Hey mis amigos ¿Cómo están? Soy Michael Blake y regresa la séptima edición de Impacto Tadobrino el mejor evento de la zona sur desde el rondel de Naranjo de Laurel obviamente y ojo porque se viene lo mejor de producción de Blake y Víquez y Cañeros al extremo los dos grupos de moda en Costa Rica en estos momentos en la animación Miguel Gutiérrez Michael Blake Mincargueas el Tigre Tony en la música el DJ Lena además de eso desde Guanacaste la ganarías Hacienda Santa Rosa Rancho Capú Rancho Centenario de la zona sur la gloria mis abuelos mis hijos Don Elías la lucha y Noa es este 13 de agosto a las 7 de la noche un evento que usted no se quiere perder Estimados clientes de Cablecentro se les comunica que hemos implementado un nuevo sistema automatizado que desconectará a todos los clientes con saldos pendientes al día 4 después del mes vencido al momento de ponerse al día el sistema reconectará su servicio automáticamente evítese inconvenientes manteniendo su cuenta al día Cablecentro Digital innovamos para brindarle un mejor servicio ¿Sabías qué? La Universidad Castro Carazo sede regional de Paso Canoas te ofrece maestría en administración educativa administración de negocios administración de negocios con énfasis en servicios de salud inscripciones abiertas hasta el 30 de junio Universidad Castro Carazo liderazgo de excelencia Continuamos con más esta semana se llevó a cabo el evento de ciclismo organizado por la parroquia Santa Marta en Ciudad Neili a continuación los detalles Hola, 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 hola nos encontramos en el parque de Ciudad Neili bueno, acá está nuestro gran amigo bueno, solo fito le decimos de cariño muy buenos días ¿qué tal? Gracias, ¿cómo están? ¿tú bien? Cuéntenos acerca de esta séptima edición claro, gracias a Dios bueno, tratamos los recreativos después de la pandemia y estamos listos para una mañana mucha actividad física mucha energía y disfrute bastante en las partes de la finca y también en la montaña de Reguadito ¿cuántos kilómetros más o menos? son como 38 kilómetros que recorrimos bueno, y en cuanto a los ciclistas ¿qué información tenés? ¿cuántos se inscribieron? bueno, son lo importante de esto es que vemos familias unidas claro que sí familias grupos de amigos y apoyo también de todos los patrocinadores porque está la verdad la seguridad y bueno, también la seguridad roja la seguridad privada todo está completamente coordinado con las autoridades correcto, sí con las autoridades y la seguridad está favorable la seguridad de todos porque está una experiencia bonita para todos y una gran actividad hábleme de los premios hay una actividad totalmente nueva para la CEPAR y hay los premios de legalidad para las ciclistas para las muertes de la estación atención de todo perfecto muchas gracias 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 así es que completamente ya todo el mundo está acá a la expectativa de dar el inicio ya vemos a unidades de la Cruz Roja por acá está la móvil de Colosal por acá vemos un amigo que ya viene listo y preparado vea qué buena bicicleta bueno qué tal cómo está su nombre preparado bueno es que a usted le gusta este evento y aparte de eso este bueno uno se desestresa hace ejercicio y qué más es que se desestresa llevan bastantes amigos conoce amistades ahí bajo allá un ratito por lo menos es vacilón muy entretenido don david muchas gracias gracias a usted mi amigo bien así como david vemos a diferentes ciclistas ya esto va a dar inicio acá la recreativa mountain bike que organiza la iglesia católica santa marta bueno por acá vemos algunas mujeres que también van a participar buenos días su nombre de dónde sin pavones no me diga que se vieron encletadas de allá no yo para calentar pico les gusta ese tipo de actividades y viene preparada qué bueno y aquí quien acompaña su nombre también de pavones bueno más para acá todavía más para acá cuénteme y cómo ha estado bien bien gracias a Iván ajá es la primera vez o ya no no ya hemos ido como la tercera buena suerte gracias bueno gracias a usted bueno así como estas de pavones de yaluz aquí vamos también más de los ciclistas miren aquí quien está aquí julio julio que tal julio todo bien aquí en la otra recreativa de santa marta como están los patrocinadores suyos bien ahí está ya tengo uno en otros canales no sé qué se dice se nos perdió se nos perdió dice él que anda hoy aquí pero no había visto y que julio preparado hoy vean le dieron bicicleta nuevas vean tenis nuevas pantalón bueno ahí hoy anda cachete hoy está mejor que nunca aquí estamos vamos a ver después de todo recorrido por las fincas en la planta aceitera de la matica bueno ahí aquí vamos a conversar con este amigo tu nombre es el segundo va a ser el segundo va a ser de donde christopher de aquí de colores y que como ha sido esa preparación para hoy cuando salimos un par de días por semana bien suerte gracias su nombre buenos días ya se lo llevo cuánto es el recorrido son 35 kilómetros dígame el recorrido este con nombres salen acá del parque salimos si salimos de aquí del parque a ruta a coto 47 verdad como en otras ediciones estamos ahí por coto 49 por coto 42 45 a salir a coto 47 y ahí nos desviamos a coto 50 de coto 50 nos hacemos un cruce a salir a coto 56 bueno 54 56 y de ahí hay un pequeño recorrido en Chalapalma que va a salir a Río Nuevo y de ahí nos venimos por Erilla Carretera hasta entrar aquí a La Fortuna a salir a Río Bonito hasta llegar a Ciudad Neyli más o menos por ahí van a recorrido bueno y los premios van a estar buenísimos si claro hay una bicicleta como en todos los años verdad en todas estas ediciones siempre ha habido premios entonces la idea siempre es ahora que retomamos que la actividad sea lo más bonita bien mucha suerte y muchísimas gracias claro que sí gracias a todos y a la que lo disfruten y a la que lo disfruten y a la que lo disfruten bien continuamos bien continuamos vamos a hacer parte del recorrido estamos llegando al parque de Ciudad Neyli donde ya han llegado algunos de los ciclistas y aquí vienen llegando otros bueno aquí viene el morado venga morado no se me vaya aquí la doña lo ha estado esperando desde las 7 de la mañana que tal mucho gusto como le ha ido como le fue bien bien gracias a Dios todo bien por ahí bueno don Michael Castillo bastante duro Michael si la verdad es que la ruta estuvo muy bonita estuvo muy variada bastante relieve al final entonces valió la pena se hace más por cooperar por participar que por competir bueno la verdad es que yo no soy un ciclista competitivo a mi me gusta andar en bicicleta entonces la idea es colaborar devolverle un poquito a la comunidad de todo lo que uno recibe al vivir acá y sobre todo ir motivando a la gente porque vienen otras actividades más entonces hay que ver que las actividades realmente están buenas para que sigan viniendo Michael bueno queremos aprovechar este 2 de agosto que va a haber ah bueno la caminata si está la caminata del 2 de agosto de Ciudad Neyli a Paso Canoas como todos los años ¿ustedes la va a realizar? si Dios lo permite esa es la idea bueno y invitar a estas personas también para que se sumen y participen y que hagan a romería si por supuesto es algo que es muy representativo de la zona verdad es muy importante y también que participen en las otras actividades que hay por ejemplo la recreativa de la comisión iluminando corredores el 27 de noviembre que es para recoger fondos para el festival iluminando corredores que este año se va a volver a hacer entonces es importante que colaboremos para que la comisión pueda dar un buen espectáculo el próximo 10 de diciembre por acá ha estado Roland por allá señores ¿qué tal? ¿cómo están? bienvenido ¿cómo están? muy bien muy bien por dicha ¿cómo le fue? me fue excelente pienso yo yo creo que entré en el top 10 sí, sí, sí sí, sí muy bonita la ruta y muy bien señalada la asistencia excelente por todo lado no, no contentísimo primera vez que hago estas y entonces muy muy contento ¿cómo siguen? ¿las rodillas? ¿las rodillas? las rodillas casualmente dejé el fútbol a un lado y me dediqué a la bicicleta porque ya el fútbol no me deja las rodillas este entonces con la bicicleta me ayudo bastante fortalezco y ahí este estamos hay que hacer cualquier tipo de deporte correcto siempre hay que hacer deporte en verdad este inclusive esta ruta yo la había creado ahí con Albán y con los compañeros yo les enseñé porque como me gusta andar este por todos esos lados ahí yo la la había visto y está bonita esta ruta llegó a tiempo porque llegó bastante cansadito viene embarrialado ¿qué fue lo que le pasó? cuente no, es que estuve en un accidente con un compañero veníamos adelante sí, veníamos adelante y en el puente hay unos huecos muy grandes entonces el compañero tuvo que esquivarlo y frenar y estábamos como íbamos muy rápido entonces me lo comí el hombre también venía a la par pero pero sí se logró quitar el tiro entonces sí tuve una lesión ahí en la rodilla pero el asunto era terminarlo y terminé bastante bien más bien ¿es grave no? no, no gracias a Dios no fue fractura y todo y muy contento por la organización siempre ha sido he participado casi en todas de la de Santa Marta y usted es excelente también sí le agradezco pura vida cuénteme ¿su nombre es? Don Freddy Pura Vida Pablo Mora mucho gusto Pablo Pura Vida ¿cómo le fue? un poquito cansado maltratado tratando de seguirle el ritmo a la gente pero por lo menos ya estamos aquí tranquilos disfrutando un poquito aquí en el parque viendo gente y disfrutando ahora cuando llegamos a ver la zumba también ahí estaba divertido ¿cuál fue la parte más difícil? al cierre definitivamente uno no nos espera esa cuesta y después de tanta ruta uno no nos espera eso y estuvo bastante complicado perfecto bien, gracias gracias Don Freddy Pura Vida voy para acá con este compañero ¿me dice su nombre? Carlos Humberto Méndez Cudillo de Golfito de Golfito ahí venimos todos pero no se vino desde allá en bicicleta no, no, yo guardé no tenemos tantas piernas para eso todavía no antes sí estamos ahorita en recreativa por eso venimos hoy a disfrutar y estuvo muy bonita la ruta pero la verdad veníamos a recreación pero que bien los compañeros que la tomamos y competitiva y sí sorteamos una caída sí, sí y el compañero sí se golpeó bastante ¿cuál fue la parte más difícil? porque ellos hablan que es el trepón ese sí la última la llegada veníamos juntos desde el primer lugar y yo que no sé cómo se llama y sí ahí él me sacó un poco más de ventaja pero hicimos lo que estaba en nuestras manos para ganar el primer lugar pero no se pudo se ganó el segundo pero hay premios no sé desconozco la intención era participar si hay un premio bien y si no ya es secundario bien, gracias a usted la gracias bien, así es que vamos a movernos por acá don Alberto esta es la gente que usted no ve la gente que está haciendo todos los preparativos su nombre Maritza Vallejos para servirle ¿cómo ha estado la actividad de esta mañana ciclismo zumba muy muy bonita hemos tenido bastante ocluencia gracias a Dios y aquí estamos no la voy haciendo zumba ay, es que estamos en otra cosa mi amor estamos con con la hidratación con la frutica para la gente y todo y estamos esperando ya más bien el almuerzo para ahorita darles a los ciclistas el almorcito muchas gracias gracias a ustedes hoy estoy aquí con su compañera que la veo con una sonrisa de oreja a oreja me imagino que ella sí hoy se vino preparada para la zumba su nombre yo me vine preparada mi nombre Marisol para servirles gracias su zumba un ratito ahí un ratito me robé un poquito del espacio de la zumba pero como dice la compañera estamos en la preparación del hidratante la fruta pendientes del almuerzo y todo para que los ciclistas tengan su debido verdad ayudarlos a que se hidraten y estén bien bueno y todo se ha desarrollado bastante bien sí gracias a Dios nos hizo un excelente clima eso es muy importante y la afluencia bastante afluencia gracias a Dios muchos ciclistas sí bastantes bastantes en realidad fueron más de 100 ciclistas los que se inscribieron sí ha sido este mucho el apoyo de parte de la gente y muy bonito todo bueno y ustedes son las últimas en irse ¿a qué hora se van hoy? generalmente nosotros nos vamos bueno hasta que se hace la premiación se da el almuerzo recogemos todo depende de la hora que lleguen todos los ciclistas así entonces nosotros nos retiramos muchísimas gracias Marisol bueno para servirles gracias a ustedes más bien por la cooperación ahí y aquí estamos para servirles muchas gracias Marisol entonces acá viene llegando la gente nada más cuénteme su nombre ya ahora me entrevistó Randal pero es por eso Randal Marin es que Randal inició camarógrafo camarógrafo ah bueno pero por qué no trajo a Ronaldo acá no sé no le digo que faltó el sí hay que traerlo sí 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 se quedó botado el hombre cuénteme cómo le fue bonita muy bonita cansada pero bonita eso es lo importante porque llegó sí también completarla eso es lo bonito todo el recorrido ahí bien bonito cómo están esas piernas que lo veo así como con temblor ah no no imagínese cómo puede estar uno con ese trepón de ahí de Río Bonito bueno bueno así es que la gente los ciclistas han hecho mención en ese trepón ahí en Río Bonito vamos a ver aquí mira quiero que haya acá don Alberto estos son ah es parte de los premios parte de los premios esta bicicleta a los últimos les vamos a dar banano para que se motiven que se me hizo este el experto en ciclismo Dylan quería preguntarle de los artículos que se van a estar rifando o no sé cómo va a ser la premiación pero bueno esto es parte de lo que se pueden llevar estos que participaron en esta recreativa esta mañana de domingo bueno aquí están llegando las mujeres algo muy importante son las mujeres en la participación no se me vaya su setia qué tal cómo está muy bien gracias a Dios se me olvida su nombre dígame Ana Paola para servirles a todos ustedes ya lo hemos visto en varias competencias ay sí es que a mí me encanta mucho la bicicleta es un excelente deporte sí cómo le fue esta mañana intenso era una ruta que tenía variedad de camino este cierre estuvo súper verdad mortal mortal pero bueno de eso se trata porque así uno se va fogueando y va librando adrenalina cuál es la próxima cleteada la próxima cleteada va a ser de San Vito Santa Elena San Vito cuántos kilómetros yo creo que esos son como 47 kilómetros pura montañita sí bueno y les deseamos suerte muchas gracias qué tal saludos bueno vamos a tratar de conversar con una de las mujeres que también viene llegando acá su nombre qué tal Cecilia cómo le fue Cecilia nos fue muy bien muy bien muy bonita muy este entretenida hay que repetirla lo haría otra vez por supuesto sí muy cansado normal normal sí pero una ruta pues bastante saludable siempre haces este tipo de actividad senderismo más que todo y un poquito de esto pero más senderismo y hoy le fue bastante bien podría decirse que sí nos fue bien bastante hidratación la hora fue muy razonable nada más de volar volar y un poquito de pie y en la otra actividad que usted hace veo que hay mucha gente que está haciendo ese tipo de actividad sí sí hacemos mucho senderismo hay varios grupos en la zona igual se conocen lugares experiencias nuevas este sitios por conocer mucho mucho deporte gracias con mucho gusto gracias a ustedes así es que hay que hacer todo tipo de deporte ok nosotros nosotros este es parte de la actividad que le trae Colosal Televisión Colosal Informa en las actividades que realiza la Iglesia Santa Marta la Iglesia Católica acá de Ciudad Neida en cámaras Alberto Leiva es un reporte de Freddy Parrales nos vemos gracias a todos por habernos acompañado en nuestro resumen semanal de Colosal Informa los esperamos la próxima semana Dios les bendiga ¡Gracias!